Sí, hacemos una invitación muy especial a toda la población huancaina, a empresas privadas, a instituciones públicas a poder traer su producto. Cuando hablamos de estos desechos, son desechos electrodomésticos, el electrófono que va a servir para acá, como hemos visto, teléfonos, computadoras que ya no sirven, pantallas, teclados, instituciones públicas que tenemos, eso se trae a un procedimiento adecuado de una manera técnica y de manera especializada y en ese sentido pues hacemos la excesiva invitación a toda la población a que pueda asistir el día de hoy, hasta el día domingo vamos a estar de manera todo el día con el equipo de la gestión, de la unidad de gestión ambiental como también de nuestros colaboradores que el día de hoy está la empresa Claro apoyando con todo un kit para poder seguir sensibilizando a la población. Frente, ¿se tiene visto también la entrega por parte de la municipalidad? ¿Cuál es la cantidad? La municipalidad, todo su equipo ya está dispuesto con la unidad que corresponde de bienes patrimoniales, unas 7 toneladas aproximadamente se va a entregar entre teclados, entre mouse, entre todos los objetos que ya están en desuso y que eso en vez de ir a un relleno convencional que nosotros tenemos va a una empresa prestadora o operadora especializada para el tratamiento adecuado. Hacer un llamado a que puedan asistir, ¿qué tipo de artículos pueden traer? Ya hemos mencionado, hacemos una extensiva invitación a la población de venir de manera permanente a que puedan traer los radios, televisores, salud electrodomésticos por decirle, a veces tenemos en la casa ya que no funciona una microondas, que se ha renovado y pues a veces lo mandamos a ruido sanitario, que eso no es lo correcto que tenemos que mandar a un área especializada y la área especializada es que tenemos una empresa especializada y esta ayuda a que la contaminación ambiental baje en su dimensión total. La intención es que tengamos un planeta limpio y sobre todo vivir en paz ambientalmente. Gracias. 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 Gracias.